Todavía estaba mal, dolido, pero bueno, en eso me dicen los chicos, ¿en serio te estás yendo? Me dicen, sí. Oye, mira, que nosotros ya hemos quedado entre los socios que somos para etiquetas como el cantante, me dicen, en el grupo. Pero ustedes no me han dicho nada, ¿no? Sí, pero, decían, o más, también hemos quedado en esa situación. Y al final de cuentas, no pude continuar con el grupo. ¿Por qué? O sea, porque te quedaste, o sea, estabas, no, no es que había mejorado la situación, estabas al borde del abismo. Estás buscando un cantante, ¿no? Me dicen, sí, mira, aquí te traigo un cantante, joven, en el escenario, la edad full. Y, ¿dónde cantabas? Siempre, ¿no? Estaba en Revelación 2000. No, pues yo lo conozco, usted cantaba otra vez. Sí, pero yo le he ayudado, pues. En tu repertorio, aquí está, en mi cuaderno, ¿no? Dios es grande, hermano. Ya podías tener un cuartito, ya, o sea, ya comenzaste a ver eso, ¿no? Sí, pero me acuerdo lo primero que hice es ir a comprarme un buen plato. Te comí. Te quedas con tus amigos, o sea, dicen, me iré a despedir. Me iré a despedir. Listo. Me dice, ya, listo, está bien, yo también me voy a despedir de mi compadre. Y ahí le digo a los chicos, mira, hermano, gracias por haberme acobijado, me han dado un plato de comida, me han invitado al escenario, les quedo muy agradecido. Le digo, pero ahora tengo que irme a continuar mis estudios. Entonces, todavía estaba mal, dolido. Pero bueno, en eso me dicen los chicos, ¿en serio te estás yendo? Me dice, sí. Oye, mira, que nosotros ya hemos quedado entre los socios que somos para etiquetas como el cantante, me dice. En el grupo. Pero ustedes no me han dicho nada, ¿no? Sí, pero también hemos quedado en esas situaciones. Pero, ¿qué hago? Me estoy yendo. Ustedes saben los problemas que he tenido aquí, por lo que estoy pasando. No, bueno, quédate. Aquí ya vas a ser el cantante oficial y ya vas a tener tus ingresos. Claro. Miércoles, como que me vea encariñado también con eso del escenario, el micrófono, esas cosas, ¿no? Y, a ver, pregunté a mi hermano, le dije, a ver, a mi hermano Leolo y los chicos me han invitado a que me quede aquí para ser cantante. Y, pero, ¿tú qué dices, mi hermano? Me dice, a mí la verdad me gustaría. A ver, vamos a conversar con los chicos, se ponen a hablar ahí como es, ¿cierto? Wilson, sí, tiene cualidades para ser cantante, quisiera que se quede con nosotros. Pero, Wilson, no es un año más que vas a perder, si te vas a quedar, está ahí intentando. Bueno, al final es tu decisión, tú eres una persona mayor, hecha y derecha, entonces, si te vas a quedar, hacerlo bien. Sí, hermano, me voy a quedar, sí. Pucha, no, dentro de mí. Ay, caramba. Claro, decisión durísima. Decisión durísima y que también desde niño, sí, no, tenía un sueño muy lejano de que por ahí alguna vez podía subir un escenario, podía grabar una canción. Lo veía muy lejano, pero ya estaba la oportunidad. Entonces, dije, ya, me quedo. Me quedé en Cochabamba como supuestamente cantante del grupo, pero sí, ensayamos duro ahí con las canciones, dices, repertorio, todas esas cosas, y al final de cuentas, no pude continuar con el grupo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque te quedaste, o sea, estabas, no, no es que había mejorado la situación, estabas al borde del abismo. Sí, había sido un par de presentaciones, resulta que faltaban algunas cosas para poder continuar con el show. No sé, cuestiones de consola, ecualizadores, que el ex socio se le había llevado y no podían reponer todavía, estaban parados. Pucha, hasta eso, ¿yo qué hago? Claro. ¿De qué cómo? Sí. ¿De qué cómo? ¿De dónde viene? O sea, todo. Un buen día viene un amigo, se llama Reinaldo, Reinaldo Acha, un saludo de hermano. Y vale, él viene, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Wilson? Me dice, oye, aquí, hermano, ya estás, yo ya me he enterado que estás en revelación. Me dice, sí, pero no, creo que todavía no vamos a salir a tocar, le dije. Sí, eso me he enterado, hermano, me he dicho. Claro, pero vayamos a buscar todo su grupo. Ah, ¿sí? Sí. ¿En serio? Sí, mi necesidad de mierda. No, no, tenías que cantar, tenías que trabajar. Para comer. Claro. A ver, me lleva ahí un grupo, me dice, oye, te estoy enseñando aquí un cantante. ¿Dónde cantaba? Revelación 2000. No, pues yo lo conozco al cantante, vos no eres. No, pero yo la ayudaba, pues. Aventada, ¿no? Claro, está bien, así. Entonces, bueno, ya sí, pero puede ser, volvete, ya. Después me llevó a otro lado y otro señor me dice, igual, ¿no? La misma situación, ¿no? Estás buscando un cantante, ¿no? Me dice, sí, mira, aquí te traigo un cantante, joven. En el escenario le da full. Y, ¿dónde cantaba siempre, no? Estaba en Revelación 2000. No, pues yo lo conozco al cantante, otra vez. Sí, pero yo le ayudaba, pues. En tu repertorio, aquí está, en mi cuaderno, ¿no? Ya. Entonces, sí, no habría problema. Pero o cantas, ¿no? Bueno, es una pregunta natural. Entonces, mira, esta semana tengo viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Qué grupo era? Eh, ya, la vamos a dejar ahí. ¡Oh, no, Juan, no! Ya, 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 ya. El grupo era X4. X4. Sí, ya. Un grupo conocido de por ahí, de la calle 6 de Agosto. De Cochabamba, un abrazo a los señores que me han dado la oportunidad. O sea, claro. Han confiado en mí. Sí. Y me dije, ya, mañana vas a venir, ensayaremos y vamos a empezar el viernes. Está yo todavía con mis dudas, ¿no? Porque no había cantado todo el repertorio. Ayudaba, sí, habíamos tenido un ensayo, más nada. Entonces, me dice, miércoles 20 a ensayar. Listo, voy viernes, no se puede ensayar porque no vino el tecleísta. 20 jueves, no se pudo porque no vino el tecleísta. Directo el viernes. ¿Por qué? Porque ya, directo, ya, bueno, hay que meterle. Ya, yo siempre ya. Total, claro. Hay que darle. Sí. No, y ya en el cuartel también me habían enseñado muchas de esas cosas, ¿no? Sí, metele, hermano. Metele, hay que darle. Y llegamos a la casa, la señora nos recibe. Ya, la gente es bien queridona en Cochabamba. La gente del campo. Fuimos a un lugar muy bonito, verdecito. Llegamos las cosas, ponimos los parlantes. En esas épocas cargamos nosotros los parlantes, hacíamos los soniditos. Hola, hola, ¿qué tal? Y listo. Y la señora nos trajo una bandeja con papita, su choclito, su quesito, una ensalada. Lindo. Llegamos ahí, nos hizo, sírvanse, jóvenes, por favor, para que toquen bonito. Nosotros, bonito. Ah, un ensayado al listo. Claro, hay que aprovechar. Por fin estaban todos. La ensayada, la tocada era a partir de las 3 de la tarde, ya estuvimos a las 11 y media, ya lo sé, ahí empezamos ya, ¿con qué canción empezamos? A ver, ¿qué canción le vas a dar? Así, ¿no? La que guste. Qué chido, ya, 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 total, claro. Dale. Y, a ver, ¿cuál te sabes? No, la que está sonando, ese estaba sonando, por decirte, Pecados. No sé si es, ¿conexión? Preción, claro, preción estaba en ese tiempo, sí, sí. Estaba sonando Jorge Eduardo. Cuando tú te alejas todo a mí, tú no sabes cómo yo, ya. El primer tema. ¿El primero? Sí. Sí. ¿Y qué tal? La gente. Bien, guau, bien, bien, bien. El segundo tema. Ya, ese. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. O sea, de ahí a ahí. Piensa en mí, claro. ¿Qué canción más? Una deliberación, ¿te sabes? Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo. Ya. Oye, está bien, ya. Dime, te lo entiendo. Una cuequita. Ahora, ¿qué sabemos, pues? Sí, ya va a dar este chango, no hay problema. Un baldecito traigan aquí. Y no, y así fue. Así fue. Dios, o sea, ensayo de Budi y todo. ¿De una? De una. Y tocaron viernes. De viernes a domingo, lunes. Ya tenía platito. Ah, el día martes he ido, hermano. Te voy a pagar 12%. Dios es grande, hermano. Ya podías tener un cuartito. O sea, ya comenzaste a ver eso, ¿no? Sí, pero me acuerdo lo primero que hice. Era a comprarme un buen plato. Te comí. Bueno, hermano, ¿sabes qué? Lo he sentido a flor de piel lo que me estás contando. Vamos a una pausa. Vale. Porque aquí comienza ya el cine. Para más contenido, síganos en Facebook y YouTube como Cude Show. Instagram, Cude barra baja show. Y en nuestro TikTok, Cude Show TV. ¡Suscríbete al canal!